Las transgracias, nuestra cita diaria. Pero, ¿qué te parece entonces si recibimos a nuestro invitado del día de hoy, el Dr. Bernardo Acudelo y la dula Marcelo Campo? ¡Siéntense por favor! ¡Siéntense por acá! Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, Marcelo hablaba con mucha propiedad dentro del punto de vista médico y porque ya conoce un poco del tema, pero para quienes no sabemos tanto del tema, ¿qué son las dulas? La dula es una figura histórica que existe en la Grecia Antigua, que significa básicamente esclava que acompaña a la mujer. Pero la figura fue adoptada recientemente, en los últimos 20, 30 años, por la ciencia médica para simbolizar o representar a esa mujer realmente, que acompaña a la mujer durante el trabajo de parto y que la acompaña como mujer. Entonces, aquí tenemos una dula y una dula puede ser cualquier mujer o puede ser cualquier persona que realmente acompañe con tolerancia, con paciencia, con expectancia, o sea, con una expectativa calmada. La dula no es la partera. O sea, eso te iba a preguntar, ¿es diferente la figura de una dula a la de una partera? Claro, la partera es una profesional. Hay parteras no profesionales que tienen mucha experticia y hay muchos países del mundo que utilizan la figura de la partería. En Colombia no existe la partería profesional, pero existe mucha partería en el Pacífico, en la zona de las comunidades indígenas, parteras nativas o naturales. Pero la partería profesional en el mundo está regada. La mayoría de los países de hoy día, en Europa, en Canadá, en muchos estados de los Estados Unidos, yo diría que casi todos, en Brasil hay partería profesional. Una partera puede ser dula, claro, hace el papel de dula. Entonces, el término concreto de la dula es esa mujer, que como mujer, acompaña a la mujer en un momento tan especial y único, que esa es una cosa muy importante. Porque los médicos creemos que el parto es de nosotros, el parto no es de nosotros. Nosotros somos acompañantes, somos un accidente, somos un veedor, somos un observador, pero hemos hecho unas acciones muy buenas en el sentido de que tenemos muy buena intención, pero se nos ha ido la mano. Y ese es el mensaje que queremos empezarle a transmitir a la gente, que los médicos tenemos que actuar como nos corresponde, acompañando, tolerando, respetando la decisión de la mujer. Se nos ha ido la mano y eso es completamente cierto, doctor Bernardo, porque yo después de entrar al primer parto como estudiante de medicina, yo decía, ya no voy a volver a cerrar la puerta del baño, ya pa' qué. Ya pa' qué voy a guardar tanto mi privacidad, si en ese momento de verdad entran todas las auxiliares, todos los estudiantes de medicina, el profesor, todo el personal. Totalmente vulnerable uno. Uno está vulnerable, se expone de una manera todo el cuerpo en general y uno dice, pero por Dios, ¿para qué me cuide tanto tiempo mi privacidad? ¿Para qué cuide tanto tiempo mis momentos íntimos? Si aquí todos ibas a ver, o sea, aquí me van a exponer de esta manera y delante de personas que no me conocen, delante de personas que no tienen ninguna relación emocional conmigo. La dula no solo está en el momento del parto, está desde antes, ¿cierto? Sí, nosotros estamos desde que la madre así lo desee, no importa en qué momento de la gestación ella quiera una dula, entonces por lo general empezamos antes con la preparación a buscar sus ideales de parto, a que ella sueñe y se empiece a empoderar para ser la protagonista de su propio parto y que empiece a diseñar cómo lo quiere vivir. Y tú bien lo dijiste, es el momento más íntimo que puede tener una mujer y hace parte de nuestra sexualidad. Entonces la dula también en el momento del parto protege un poquito esa intimidad, protege mucho ese momento tan íntimo, tan personal, tan de familia, si está acompañada, tan especial, único e irrepetible. Eso hacemos, entonces la acompañamos desde antes, durante y en el posparto también vamos. Hay algo que me parece que es importante como resaltar y son los beneficios que tiene un parto natural frente a todos los procesos en los que se vive en este momento frente al parto. Beneficios para el bebé y para la madre de un parto natural, conocidos. Bueno, interesante porque la ciencia hoy día con estudios que se han analizado, los niños que han nacido hace 15, 20 años y se encuentran comportamientos que son diferentes y significativos. Frente a niños que ocurrieron en otras condiciones. Entonces voy a decir, los niños que tienen autismo, o sea, ese aislamiento social, los niños que muestran comportamientos sociales adversos, por ejemplo, la violencia escolar, las conductas antisociales, la adicción a drogas, alcoholismo, la dificultad para establecer relaciones sociales, en las niñas la bulimia, anorexia, la dificultad de aprendizaje en los colegios desde la infancia inicial y ya la adolescencia, las dificultades para el entorno social. Esos niños se analizan en estudios de corte y se mira hacia atrás. ¿Qué pasó? No. Y dos o tres veces más frecuentemente esos niños fueron sometidos a, primero, violencia de la mujer a la mujer durante la gestación, o sea, violencia de la figura masculina o de la sociedad, rechazo de la gestación, problemas en el momento de la concepción misma, y entonces estamos hablando de impacto desde la vida intrauterina. Son unas cosas impresionantes que hoy día la ciencia está demostrando que se llaman, en términos técnicos, epigenética, o sea, están más arriba de lo genético, o sea, no es esa herencia genética del abuelo y de la abuela y del papá o de la mamá, sino lo que influye ya en el niño formado en el vientre materno. Entonces, dos o tres veces más frecuencias de violencia, dos o tres más frecuencias de cesáreas sin motivación, porque la cesárea es un procedimiento que se puede hacer y se debe hacer, pero sin motivación, cesárea sin trabajo de parto, violencia durante el trabajo de parto, que podemos hablar de violencia, es imposición de medidas, conductas, determinaciones, falta de continuidad del momento íntimo de mamá con el bebé después de la cesárea, separación del bebé, le quitan el bebé a la mamá porque acaba de tener una cesárea y se lo quitan durante unas horas porque la mamá está impedida. Ese primer momento del niño es absolutamente importante, es donde cada uno de nosotros empieza su relación social, en esa relación íntima entre la madre y el hijo pegado al pecho, adherido a esa mamá como un animalito, como somos mamíferos, a esa mamá recibiendo su primer contacto social. Entonces, esa es la asociación que existe hoy día. Me gusta mucho que volvamos a ese tema porque la figura del padre y la figura de los acompañantes de la familia de esa mamá me parece que es fundamental y desafortunadamente nuestro sistema, lo primero que hacemos es aíslar a la madre de todos sus seres queridos en el momento del parto. ¿Qué figura debe jugar el esposo o la familia si la mujer así lo decide estar con más acompañantes? ¿Por qué es tan importante que esté acompañante? Mira que en Estados Unidos, en los canales en Discovery y en todo, ya se ve que en la sala de parto está la mamá, está el esposo. Puedo hacer una cuñita negativa. Esos canales hay que verlos con mucho cuidado. Que nos están trayendo unos mensajes de la continuidad de ese castigo que las religiones le impusieron a la mujer. Parirás con dolor. Entonces, claro, estos canales que son amarillistas porque tienen que atraer gente, incluso la propaganda es, y que cuente que no te lo advertimos, que te lo advertimos. O sea, ¿para qué le tienen que decir a las mujeres que se lo advirtieron y que iba a parir con dolor? Porque realmente es como que dicen, se lo merece. Entonces, hay que hacer un análisis muy, muy cuidadoso de ese tipo de programas. Pero ahí muestran eso, esa realidad de las familias que acompañan a las mujeres. Para mí está claro que familia que nace unida, permanece unida. Un papá presente, un papá consciente, un papá empapado y empoderado, es diferente porque puede asumir. Va a ser un papá más respetuoso con la recuperación de su mujer. Cambia un poco también la visión. O sea, después de atravesar juntos ese camino del parto, que es un camino de altibajos, de transformación, que si bien hay dolor, es un dolor bien positivo, cuando un hombre ve a la mujer pariendo, la ve en su máxima expresión, con su máxima fortaleza, cambia su visión. O sea, la visión es de admiración profundo, de un respeto profundo. Saben que tenemos un poder inmenso y cambia toda esa relación. Y también se ayuda a que se fomente ese vínculo, porque el vínculo debe ser una triada, no una diada. O sea, el papá también tiene que estar ahí, el papá también tiene que fortalecer el vínculo con ese bebé. Ese bebé ya reconoce la voz de ese papá. Ya sabe cuándo el papá canta, cuándo habla, cuándo abraza, cuándo todo. Entonces, es un momento necesario para que ese bebé que acaba de nacer diga, aquí es donde quiero llegar, aquí es donde me esperaban, esta es mi familia a la que yo escogí, aquí es donde yo quiero estar. Entonces, es muy diferente cuando el papá es aislado, se va, en la primera hora está muy pendiente, en la segunda hora puede que también, pero cuando pasan 12 horas el interés cae, el cansancio cae, se desvincula, se corta ese vínculo, se corta del proceso, se le aísla, se le separa. O sea, ya encuentra una mamá con un bebé que es nuevo para él, que no estuvo en el proceso, que no vio todo ese cambio físico que sufre la mamá. Sí, de repente la mamá estaba con la barriga llena y después hay un bebé en los brazos, pero no vio el paso. Exacto. Y de todas maneras, esa barriguita sigue llena. Entonces, o sea, ¿qué pasa ahí? Cierto también, como crea ese vínculo. Cierto también, como falta de conciencia frente al papel que el padre cumple y que es un papel que la sociedad misma lo está separando. Y luego nos quejamos de que porque el hombre de pronto no es tan presente frente a la crianza de nuestros hijos, pero en muchos casos, tanto los sistemas de salud como nosotros como familia tratamos de mantenerlos al margen. Y no debería ser así. Porque la cultura ha sido cultivada, construida desde una figura patriarcal. Entonces, el hombre ha sido puesto en escena para representar esa fuerza, esa fuerza de poder y de autoridad. Pero le hemos quitado la parte sensible que tenemos los hombres, que la debemos tener y la tenemos todos naturalmente, porque los hombres biológicamente procedemos desde la mujer, no solamente del vientre materno, sino de la evolución procedemos de la mujer. Entonces, todo hombre se le reconoce, los psicólogos, las personas que han trabajado la antropología, o sea, el estudio de la humanidad, reconocen que los hombres tenemos un papel muy íntegro, muy participativo en la construcción social de la familia. ¿Este programa ya existe en Medellín? ¿El programa de? El programa de DULAS. Ah, no, tenemos DULAS, tenemos una corporación que la fundamos hace poco, se llama Acunando, ¿puede ser propaganda? Sí. Porque es una organización sin ánimo de lucro, se llama Acunando, Gestación, Parto y Crianza. Y nuestra misión es recrear las formas de nacer a través de la educación y del fomento de la libertad y el derecho de las mujeres a parir en libertad. Entonces, si yo como mujer estoy gestando o estoy planeando quedar en embarazo, ¿puedo conectarme con ustedes? Pueden conectarse con nosotros, les brindamos apoyo, nuestro trabajo va a ser muy colectivo, podemos hacerlo individual. De hecho, muchas mamás han llegado a nosotros, pero nuestro interés es sin ánimo de lucro. Estamos interesados en brindarle a que todas las personas desde el estrato 1 hasta el estrato 10 tengan la capacidad de disfrutar de su vivencia de mujer y que no se dejen manipular ni controlar por los discursos de científicos o de técnicos que le manipulan la conciencia y la capacidad de las mujeres de parir. Un médico no es exitoso ni es el mejor médico cuando le cambia la conciencia y la capacidad de tener su propia confianza en la mujer, alimentándole el miedo que culturalmente le hemos alimentado durante toda la historia. ¿Qué consejo le está diciendo un médico? No un médico, un ginecopsetra. Hay que cambiar el chip. Tenemos que volver a esa parte natural también. Pero sabes, Coyito, también me gusta que las personas que nos están viendo y que están interesadas en ese tema de ser dulas y acompañantes de la mujer también pueden hacerlo. Hay un curso que ustedes están haciendo, la preparación de una dula para que acompañe en el momento del parto a las mujeres. Ustedes saben que al final del programa aparecen los datos de nuestros invitados, pero ¿cómo es el proceso, Marcela? El proceso, en este momento que estamos haciendo como una alianza con la escuela que anteriormente y que siempre hemos tenido, que es Dula Caribe, estamos haciendo una alianza con Acunando para seguir certificando mujeres. Los requisitos, mucho amor, mucha pasión, mucho don de servicio, porque esto no es la remuneración. Aquí no se mide en dinero, se mide en gratificación, mucha compasión por la persona que está en ese momento vulnerable. Y esos son los requisitos. O sea, que tenga ganas, que quiera, ser humano, don de servicio. Y eso es lo que se hace, la estamos haciendo cada año. Esperamos que con la vinculación de Acunando podamos tener cursos mucho más seguidos. Y está para cualquier mujer, inclusive hombre, tenemos en Medellín tres hombres que se han certificado como dulas. Y ha sido maravillosa la experiencia. Hombres sensibles que quieren luchar por nosotros, por devolvernos ese protagonismo que merecemos en el momento del parto. Tenemos ya obstetras que han recibido el entrenamiento de parto humanizado. El doctor Sergio Cuervo, egresado de nuestra universidad, en la Universidad de Antioquia. Es un muchacho que se fue a Ecuador y tuvo la oportunidad de hacer el curso de Dula. Y es un muchacho que tiene una visión distinta a la obstetricia. Yo soy obstetra de los viejitos, pero yo estoy en el proceso de aprender la partería. Y estoy disfrutando y gozándome la partería. Ya no me estresan tanto como me estresaban y a los médicos nos estresa mucho el parto porque estamos mirándose en la enfermedad. La complicación. La complicación. No, espera, ya se va a complicar, ya se va a complicar, ya se va a complicar. Y esto aplica para todo tipo de parto, pero obviamente hay que advertir que las mujeres que tienen riesgo no pueden ser vistas con todas las estrategias de expectancia. Porque el riesgo que ya lo tiene escrito una mujer en una enfermedad, pues requiere de otras conductas. Pero igualmente se puede hacer un tratamiento humanizado, se puede intervenir quirúrgicamente, una cesárea humanizada. Humanizada. Donde la mamá permanezca en contacto desde el vientre al pecho. Y esa mamá permanezca con su hijo en las primeras dos horas. Eso es fundamental. Sí. Es importantísimo. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y como reflexión, sí, es un llamado también a quienes trabajan dentro de los sistemas de salud porque es tan importante ese primer contacto que tenemos madre e hijo. Y hay veces ustedes, las enfermeras, las auxiliares, son las que juegan ese papel importante de hacernos crear este contacto. Pues nosotros somos nuevas en el asunto y hay veces somos novatas, estamos llenas de miedo. Pero si llega una enfermera que tenga la suficiente experiencia, te dice cómo alimentar tu bebé, cómo cargarlo, cómo tenerlo, ese vínculo les durará por siempre. Y el agradecimiento de las madres también hacia el personal médico. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, nuestra cita diaria.